¿Qué es la que mis modelos? ¿Cómo están? Mi nombre es Willy San para todos ustedes Y hoy, como ustedes me lo pidieron Les tengo un nuevo video De 24 horas pidiendo lo mismo que la persona del frente Y nada más y nada menos ando con ¡Carol Fernández! Explícanos un poco más de este video Para que ellos sepan Pues mira, además de hacer lo que Willy ya les dijo Vamos a estar hablando inglés ¿Sabes lo que estoy diciendo? No, no, para que ustedes sepan Y Willy y yo somos los más expertos hablando en inglés Así que así se podrán imaginar A mitad de este video Va a cortar el video porque la segunda parte la va a tener Carol Así que ya ustedes saben Primera parte es mi canal Y segunda parte es mi canal Para que ustedes sepan I just want the same thing as the front of me People act I'm sorry I just want the same food as the person in front of me 16 nuggets Yep Alright So you want 16 nuggets? That was all right? Sorry That was all? Yep Okay Barbecue sauce and sour Sour? Sí, por favor, y barbecue sauce ¿40 nuggas? ¿La ordenaste? ¿60? ¿En serio? ¿60? ¿60? ¿60? ¿11 o 101? ¿Tienes otra salsa? ¿Tienes una salsa? ¿Tienes una salsa? ¿Y un barbecue, por favor? ¿Tienes? ¿Tienes una salsa? ¿Yo, chicos? ¿Con qué vamos a beber esto? ¿No tenemos frances, ¿no? ¿No? No, no tenemos ¡Just nuggets! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Te gusta los nuggets? Sí, pero... ¡En serio! No, no tenemos nada ¿Qué sauce? ¿Qué sauce te quieres? ¿Brábe-kú para mí también? ¿Por favor, por favor? ¿Están succesos o delicioso? No, no, no No, no No, no No, ¿por qué No, no ¿si están todos los bebés de su casa y hacer con una nariz? ¿Por qué? No sé si lo hacen aquí, chicos ¿Te gustó? ¿Tienes algo para beber? No tengo nada, incluso agua, no tengo nada, pero estoy hungry Está bien, ¿verdad? Así que chicos, como ustedes saben, la persona en frente de nosotros ordered 60 pieces de nuggets, pero luego Willy dice ¿Qué? 16, no! ¿Podemos tomar 40? Y nos dieron 40 y ahora mismo tenemos 20 más ¡Qué pasó! Y lo que vamos a hacer ahora mismo es ver si encontramos alguien en la calle, como una homeless, y podemos darle porque no queremos que lo sacamos ¡Gracias! Willy, ¿crees que nos hicieron un prank con esos nuggets? ¡Of course, sí! ¡Me too, right! ¡60 nuggets! ¿Para qué? No es como... Es una gran familia, ¿verdad? ¡Y solo nuggets! ¡Just nuggets! ¡Without cualquier bebida! ¡Exactamente! ¡Without fries! No, es un prank de McDonald's para nosotros ¡Hola! ¿Puedo tener la misma orden que las personas me preguntan en frente de mí? ¡Gracias! ¿Para qué? ¿Medium Sprite y $2.25? ¡Sí, por favor! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡No, eso es todo! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? ¿Para qué? ¿Estás malocionando? ¡Para qué? ¿Para qué? ¿Quieres que la persona en frente de nosotros just pedía una soda o algo así? Sí, me dijo que agua y... ¡Una otra cosa! ¡No! ¡Oh, mi! ¡No puedo creerlo! Entonces, ¡Vamos a McDonald's con 40 nuggets! ¡Y luego estamos aquí! ¿No? ¿Qué es el nombre de Chit-fil-a? Chit-fil-a! Oh, we got to explain to you guys, this company, how it works. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Explain to them. Sorry about my English. She's going to explain to you guys, how this company works. The thing is that basically, they don't open on Sundays because they're religion and they're either cook anything about cows, they just cook chicken because they think that the cows, they are like sagration. What? How can I say that? Yeah, please. I don't know why, I don't know why, but I think that they are doing like a prank to us because this is not normal. This is not normal. I think that people is retarded. This is not normal. You're welcome. This is not normal. This is not normal. Gracias.